Encerrado en un sistema penitenciario Soy interno propiedad de este gobierno Creando rimas que explotan hasta el infierno Desvanezco cada sueño con los pies entre el acero Llevo el corazón tan duro como el hierro Y más audaz que un pumo a fiero Cada paso cuido lo que piso Y sin busterso fiero Expreso con mis puños lo que pienso Aquí preso Rezo por la gente que me espera en las aceras Yo he pasado más años de mi vida En la cárcel que en la calle Sale uno y bien o mal te vas adaptando a la familia A estar afuera, a libertad otra vez A querer trabajar, todo eso Lo que sí es que a veces Pues ya no Ya no quieres eso, ¿no? Con la gente que convivía La mayoría Si no es que todos cayeron a la cárcel Yo era el último que faltaba, ¿ves? Yo entré al tutelar por tentativa de homicidio Yo quería ser como mis carnales Igual yo ser loco, yo ser chivón y todo Yo nunca me imaginé que estuviera haciendo música Allá afuera lo único que pensaba era Darle la madre a la gente Aunque me encuentre preso Yo soy mexicano Y también vale mi aliento Tengo el honor de presentarle A uno de los componentes del Grupo de Mentes de Familia ¡Hayamos con el cárcel! Que esté aquí a dos pasos de la colonia A mí me tiene muy angustiada todo el tiempo Encontré un amigo Y me decía que Ruedes, pues Si me decís No, el último ya El último ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!